A nivel mundial han sido muchos los artistas que han expresado su apoyo al movimiento San Isidro de Cuba y Miami no ha sido la excepción porque han creado un emotivo video junto con un poema para mostrarle que también están con ellos. Tuve la oportunidad de conversar con dos de sus protagonistas. Mi alma abraza la esperanza de volar. La actriz y escritora Dailin O'Ruytiner se le ocurrió la idea de crear un poema llamado Libertad en apoyo al movimiento San Isidro. A ella se reunieron varios artistas y entre ellos el pintor Roy Heglich que nos acompañan hoy en Acceso Total. Qué bueno saludarlos, ¿cómo están? Y bienvenidos. Hola Mariana, es un gusto estar contigo acá. Pues de nuevo, pues un placer. Un placer Mariana, muchas gracias por la invitación. Estamos súper contentos de estar aquí contigo. Cuéntame un poquito acerca de este poema, cómo surgió y el video. Básicamente a mí me apasiona la poesía y recitar y yo hice una poesía hace unos meses que se llamaba Todos Somos San Isidro y le gustó bastante a la gente. Llegó a los muchachos del movimiento San Isidro en Cuba y se me ocurrió, hace rato venía yo con esta idea de escribir otra poesía que se llamara Libertad. Tenía los versos en la cabeza y no quería hacerlo sola porque está bien, yo puedo recitar una poesía yo sola, pero no es lo mismo tener las caras de los que están realmente en la línea del frente allí batallando contra un sistema que los pisotea todos los días. Libertad. Libertad. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Realmente esto fue una idea que se le ocurrió a Dailín y me encantó la idea y de hecho rápidamente lo pusimos en práctica, grabamos parte del video en una galería que es Iván Galindo Art Studio en la calle 8 y tratamos de mezclar toda la intención, toda la energía, toda la pasión de la poesía con el arte mío hecha en vivo. ¿Quién más participa en el video? En el video participa Luis Manuel Otero Alcántara, que es el director, básicamente la cara del Movimiento San Isidro en Cuba, Michael Osorbo, que es un cantante, rapero, contestatario. Y tenemos también a Yanely Núñez Leiva, que pertenece al Movimiento San Isidro, representando en Madrid. Y también tenemos a Alicia Fernández, que vive en Madrid. Adelante, que la patria siempre contra un procurador. En la segunda parte de la entrevista, Dailín y Floyd nos cuentan qué significa para ellos brindarle este apoyo al Movimiento San Isidro. No se lo pierdan en solo minutos. Ahora continuamos con la segunda parte de la entrevista, donde Dailín y Floyd, dos de los artistas detrás del video en apoyo al Movimiento San Isidro, nos dicen qué significa para ellos ser parte de este video y cómo lo apoyan. Todos somos San Isidro, todos somos libertad. Llevamos una vallamesa en un corazón patrón. ¿Qué significa para ustedes apoyar el Movimiento San Isidro como artistas? Bueno, el Movimiento San Isidro es muy importante específicamente para los artistas, porque por primera vez estamos viendo que un grupo de jóvenes artistas están alzando la voz de una manera súper drástica. Gracias a las redes sociales, esto se ha difundido de una manera global y para mí personalmente, como poeta, como artista, es esencial, porque hay que defender la libertad de expresión a morir. Por suerte, la juventud cubana se impone ante esa dictadura que es tan cruel y que presiona, que bloquea y que impide la libertad de expresión y la libertad artística ante todo. Qué suerte, qué privilegio tenemos nosotros de tener voz y libertad de hablar. Entonces, ¿por qué no utilizarla para ayudar a nuestros hermanos que están allá, que no pueden usarla? De alguna manera que cada vez que alzan la voz, los encarcelan, los reprimen, los vigilan. Entonces, para mí, simplemente es como un agradecimiento muy grande en honor a la libertad que tengo y la que quisiera que ellos tuvieran también. El Movimiento San Isidro es la punta del iceberg de todo lo que va a pasar. La juventud se impone, las ideas nuevas se imponen, el arte se impone. Una patria es libertad. Una patria. Dailin Floyd, muchísimas gracias por estar con nosotros en Acceso Total. Gracias, Mariano, un placer. Mariano, te agradezco mucho la oportunidad una vez más. Puedo feliz. El arte de Freud está por la libertad de Cuba. Libertad. Libertad.